Luego de la pérdida contra el equipo herediano, 1x3, la afición de los Guerreros del Sur mostró su malestar en la página de Facebook del Municipal Pérez Celedón. Los aficionados opinaron, Yaskara Corrales, mejor hacen equipo nuevo con gente de peseta, a ver si juegan con amor. Brenda Janet, muy mal. Vinicio Mora, mediocres opinando, si Gilbert no pone plata, ustedes no ponen ni una peseta, que fácil que es hablar y no analizar, ¿acaso saben cuánto vale al mes esa planilla? Luis Ademar Fernández, sinceramente a todos los partidos que he ido, sin quitarle la culpabilidad a los jugadores que a muchos les falta ganas y fútbol, he visto cambios del señor Méndez, sin ningún sentido, que en lugar de favorecer terminan hundiendo al equipo, y si un barco, el capitán no toma buenas decisiones, no se va a poder hacer nada. El usuario, Picucho Picut, nos vemos en segunda, adiós Gilbert. A lo que el administrador de la página contestó, Es impresionante cómo nos llegan comentarios negativos ante la situación negativa momentánea que está pasando la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón, de parte de algunas personas de la zona, los cuales no construyen. Con ese tipo de acciones, un pueblo no sale adelante, se estanca, y sobre todo muestra lo que hay en nuestros corazones. Estamos seguros que pronto saldremos de esta situación, no será fácil, pero confiamos en el trabajo que van a realizar nuestros jugadores y el favor del creador. Es indispensable el apoyo incondicional de parte de cada uno de ustedes en las graderías de los partidos que nos hacen falta. Los guerreros del sur deben sentir esa fuerza que viene de la comunidad y un rotundo sí se puede. Los guerreros visitarán el sábado al equipo de Santos a las 7 de la noche.